La redundancia. Necesitamos duplicar nuestros servidores porque si uno se cae tenemos que tener otro. Eso en sistemas distribuidos y ya vamos a hablar de sistemas distribuidos. Gov, ya lo hablamos. Governance. C, súper importante. Voy a irlo escribiendo. Segmentación también, pero eso es más de base de datos que de arquitectura. Seguridad. Ya os digo algo, no vamos a ver nada de seguridad. Para seguridad, yo ya lo he dicho a KeepCoding, quiero un módulo entero para ver de todo lo que vemos en arquitectura, cómo protegerlo a nivel de seguridad. Es muy difícil ir cubriendo con seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Todas las cosas que instalemos. Os voy a explicar la parte de seguridad, cómo se controla, pero es imposible que veamos todo el tema de hacking ético, de 0 days, de ataques de denegación de servicio. Bueno, hay demasiadas cosas en seguridad que aquí es imposible cubrir. Aún así voy a tratar de hacer lo mínimo. Y la última. Elasticidad. Escalabilidad. Aunque yo sé de qué hablas. Pero la elasticidad también quiere decir que puedes bajar. O sea, que una vez que creces, puedes bajar. O sea, tu sistema tiene tanto que de repente pasar de una por segundo a mil, pero si vuelves a una por segundo no te puedes quedar pagando mil por segundo. Sé que lo sabías por cómo lo has descrito, pero lo quería mencionar. La elasticidad en los dos sentidos. Hacia arriba y hacia abajo. Por eso es elástico. Si no dirían capacidad de crecimiento o escalabilidad infinita. Y ya está. Bueno, he dejado aquí espacio para otra, pero como hemos visto tantas arriba, pues yo creo que os agradezco mucho. Estáis muy participativos y me gusta que encontréis. Arquitectura. Yo creo que si yo personalmente tuviera que organizar las arquitecturas en dos grandes grupos, son los monolitos y los sistemas distribuidos. En Big Data, obviamente reina el sistema distribuido porque todos los productos que se han creado, se han creado desde el concepto o desde el enfoque de divide y vencerás. Es decir, tenemos demasiados datos. ¿Qué hago yo con un ordenador de este tamaño gigante? Este es el monolito este que apareció por ahí. Bueno, sigo. Monolitos y sistemas distribuidos. Un monolito es un ordenador gigante. Habéis hablado de la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Eso lo vamos a repetir mucho. Los monolitos crecen verticalmente. O sea, si yo quiero que una máquina, si supongo que esto es una PC y le quiero meter más RAM. ¿Qué hago? Tengo que hacerla crecer hacia arriba. Se puede hacer crecer hacia los lados, pero en los racks, en los servidores, cuando se instala todo sobre un monolito, se hace de manera vertical. Es decir, le pongo más RAM, le pongo más disco duro, le pongo un CPU mayor o le pongo más CPU al mismo, aunque no sé si podrías en todas las arquitecturas. Bueno, da igual. Los monolitos son muy costosos de escalar y por lo tanto son también muy costosos de desescalar o de disminuir de tamaño. Porque, digamos, está más ligado el hardware. Si yo le instalo RAM a un ordenador, si se lo quiero quitar, tengo que ir y mandar a un ser humano y desentufarlo. O sea, tan sencillo como eso. Si no, ya lo compré y lo tengo ahí. ¿Por qué los sistemas distribuidos tuvieron éxito? Porque vieron que podemos conectar un montón de máquinas entre sí. Hay muchos tipos de sistemas distribuidos. Hay sistemas descentralizados y sistemas completamente distribuidos. Por ejemplo, el blockchain es un sistema completamente distribuido. No hay ningún servidor central. Hay gente que controla la mayoría de servidores, por así decirlo, pero no hay un servidor central como tal, ni un grupo de servidores centrales. Bueno, en la mayoría de los plugins. Y luego hay sistemas como descentralizados, como por ejemplo Hadoop o una base de datos, donde yo tengo como un servidor maestro y unos servidores de trabajo. Entonces está distribuido. Digamos, no hay un solo nodo en el sistema, sino que hay varios. Entonces la carga se distribuye. Y si quiero crecer, crezco horizontalmente. ¿Qué es crecer horizontalmente? Pues cojo una máquina entera y la pongo, la conecto a ese sistema y la pongo a trabajar. Cuando estemos viendo Cloud, esto va a tener mucho más sentido. De hecho, una de las cosas que me gusta hacer es repasar esto cuando vemos Cloud. Cloud, porque va a volver a sonar. Yo lo pongo ahora como introducción y para ver si controláis un poco algunos conceptos. Y para que os vayan entrando los conceptos en la cabeza, porque lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es una colección de ordenadores o computadores independientes que aparecen ante un usuario como una sola computadora, como un solo sistema, como un solo nodo. Eso es un sistema distribuido, así lo define este científico informático muy famoso. También lo definen como varios ordenadores que hacen algo juntos. Pero tiene no solo varios ordenadores, son varios ordenadores, interconexiones y un estado compartido. Ese estado compartido vamos a hablar también, porque no basta con que tú tengas varios ordenadores conectados. Tú necesitas que todos sepan qué está pasando. Y para eso necesitas diseñar sistemas de consenso o de sincronización, para que todos estén en el mismo estado. No voy a entrar en detalle aquí, porque esto lo vamos a retomar cuando entremos en Cloud. Pero aquí son las principales diferencias a gran nivel entre los sistemas distribuidos y los sistemas monolíticos. Sobre todo, cómo hacer mantenimiento, cómo hacer upgrades, cómo escalar dos, el performance de cada uno, el single point of failure, que también lo tocaremos. Pero como os digo, esto lo retomaremos cuando estemos viendo Cloud, porque ahora no vamos a ver muchos sistemas distribuidos. Sobre todo hoy no lo vamos a ver. De hecho, lo que vamos a hacer se puede distribuir, se puede montar de manera distribuida, pero los ejemplos que vamos a tocar no son tan interesantes. Y bueno, el tema también en cuanto a predicciones, esta es una palabra que no sé cómo decir en español.